Buenas tardes amigo, vengo a recoger unos tenis que dejé hace unos días. ¿Los tienes listos? A ver, déjate, checa tu notita. ¿Restan 150? Sí. Bueno, sí, ya están listos, te los voy a buscar. Va, va, va. Ah, mira, son estos. Sí, son esos. ¿A poco juegas? Sí. Ah, ok, entonces son estos y estos de acá. Mira, yo te lo tenía en bolsita. Oye, ¿y en dónde juegas? Juego en la Casa Popular, entreno algunos días también en Seúl. Me gusta el básquetbol. El básquetbol. Oye, pues esta suela te va a servir estupendo porque es antiderrapante y viene cosido, costurado. Es lo que veo. No esperaba que hicieran tan buen trabajo. No, pues muchas gracias, eh. Ahí cuando estés jugando, te grabas un videito a ver qué tanto agarre tiene. Claro, les hago una mención en Instagram. Dale. Oye, ¿y cuál es tu Instagram? Es patricio06. Oye, ¿y de la NBA a quién le vas? Uh, amigo, le voy a los Milwaukee Bucks. Tiene al mejor jugador de la NBA, Gianni Santetokumpo. Órale. Oye, ¿y qué opinas de la temporada pasada? Fue una muy buena. La verdad es que mi equipo, los Milwaukee Bucks, tuvieron una buena temporada, pero terminaron un viernes en los playoffs. Y Nicola Jokic, en esa temporada, demostró ser el mejor jugador en la NBA. Oye, ¿qué tal el draft? El draft de la NBA, igual. La verdad, muy interesante. Estuvo Víctor Wendanyama. Una promesa muy interesante desde Francia. El gut está altísimo. Y creo que tiene mucho potencial para dominar la NBA. O sea, esperamos que le vaya bien a ese compa, se ve que trae potencial. Sí, muy, muy gran jugador. Oye, ¿y aparte del básquetbol, algún otro deporte te gusta? Practico solamente el básquetbol. Los demás deportes, solamente los juego con mis amigos o para pasar el rato. Bien, dos patos. Pues ahí estamos, eh. Un gusto. Sí, man. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos. Espero que te haya gustado el trabajo. Sí, gracias. Bye. Bye.